En este vídeo vamos a ver el vocabulario controlado que utiliza Medline, los Medical Subject Heading, conocidos como MES. Los MES son un vocabulario controlado que permite dar uniformidad y consistencia a la indexación y catalogación de la literatura biomédica. Es decir, permite asignar una serie de términos unívocos a cada uno de los artículos en los que aparece, que están en Medline, como ya vimos que eran los vocabularios controlados cuando hablamos del análisis documental. Los MES son característicos de Medline, es decir, es un vocabulario controlado que no utiliza ninguna otra base de datos, y están organizados, como es habitual en los vocabularios controlados, de forma jerárquica. Es decir, hay términos más genéricos y términos más específicos, y en este caso se organizan en lo que se denominan estructuras arbóreas. El glosario, es decir, los diferentes Medical Subject Heading, se actualizan para acomodarse a la realidad de manera anual. Por lo tanto, podemos concluir que los Medical Subject Heading es un glosario jerarquizado de términos que abarcan el universo conceptual de las ciencias de la salud. Esos MES son de cuatro tipos, el fundamental y el que más nos interesa son los Heading, es decir, los encabezamientos, pero también hay subencabezamientos, conceptos suplementarios, y hay términos para el tipo de publicación, que como ya se vio, era una de las posibilidades de filtrar la información que aparece en una búsqueda. Este sería, por ejemplo, un término, un Heading, la gripe humana, y como se puede ver, ahí aparece una definición de lo que los Medical Subject Heading entienden como gripe humana, para que cuando accedamos a ese término, luego veremos cómo buscar, pues sepamos si realmente ese Medical Subject Heading nos sirve, ese encabezamiento nos sirve para llevar a cabo la búsqueda. Además del término, hay toda una serie de subencabezamientos que permiten limitar, filtrar todavía más, por una serie de características. Estos subencabezamientos dependen del encabezamiento, no siempre aparecen estos, a veces aparecen otros, o menos, o más, vemos que hay muchas posibilidades, pues relacionadas con el diagnóstico, con el diagnóstico por imagen, con la terapia medicamentosa, con la terapia dietética, la cirugía, la terapia en general, en fin, hay muchas opciones de limitar, aunque bien es verdad que esta limitación solo es de utilidad, cuando uno conoce bastante bien el tema, sabe que hay bastante información y le va a interesar hacer un filtraje de la información interesante, no es una opción a utilizar si el tema no se conoce demasiado o no se tiene idea de la cantidad de información que va a haber. Lo que hacen los Medical Subject Heading es que en un artículo aparezca el término que aparezca, por ejemplo, todos estos que aparecen aquí referidos a la gripe humana, el único término que va a aparecer es el de la gripe humana, Influencia Human, que es el término reconocido en los Medical Subject Heading y todos estos pasarían al anterior, es decir, todos los artículos serían categorizados por el término anterior. Este es un ejemplo de concepto suplementario, en este caso una proteína específica de un virus de la gripe A y estos serían ejemplos de tipos de publicación que sirven para categorizar los escritos de una revista, desde el artículo clásico hasta un artículo que vaya sobre una determinada fase de un ensayo clínico. Hemos dicho antes que los Medical Subject Heading, como los vocabularios controlados en general, se organizan de manera genérico específica, es decir, los MES tienen términos más genéricos, grandes ramas del glosario, en este caso 16, que son las que aparecen aquí, y a partir de estas grandes ramas se va especificando cada vez más los Medical Subject Heading hasta llegar a términos mucho más precisos. Por eso se denominan estructuras arbóreas, porque de troncos grandes van apareciendo ramas y ramitas más pequeñas. Por ejemplo, el Medical Subject Heading que hemos visto en las diapositivas anteriores estaría en esta posición, en diferentes estructuras arbóreas, porque los términos no están solo en una estructura, no están solo en una rama, sino que pueden estar en varias ramas. En este caso, la gripe humana está en varias ramas y tiene por encima unas ramas bastante más grandes que no ayudarían demasiado a subir para arriba para tener artículos sobre cuestiones más amplias. ¿Cómo funciona la asignación de Medical Subject Heading a un artículo? Tenemos aquí un ejemplo, un artículo, en este caso es una carta al director. Cuando se recibe en la National Library of Medicine, un grupo muy bien entrenado de analistas, se lee una serie de cuestiones del artículo que están muy protocolizadas, y entre los Medical Subject Heading disponibles ese año, el año que se analiza, lo que se va a hacer es que cuando se elabora la referencia del artículo que aparece cuando hacemos una búsqueda en PANMED, pues entre todos esos se le asignan una serie de términos, en este caso no solo el de la gripe humana, que son los que mejor, todos esos términos, los que mejor, según los analistas, describen el contenido del artículo de partida. Si es verdad que el término gripe humana tiene, también otros, por la temática del artículo, un asterisco. ¿Qué quiere decir que un mes tiene un asterisco? Quiere decir que es un tema sobre el que el artículo va de manera especial, es decir, es un término principal, un major, es decir, el artículo va sobre todo, en este caso, sobre la coinfección, las infecciones por coronavirus, las infecciones por sida, la gripe humana y la pandemia, las pandemias. Si volvemos al ejemplo del descriptor gripe humana, veremos que además del encabezamiento y los subencabezamientos en la parte inmediatamente inferior, aparecen dos opciones. Una es restringir la búsqueda a este término solo cuando aparezca como principal. Hacemos una búsqueda más estrecha, más precisa, porque solo queremos artículos que vayan sobre ese término, pero si el término es uno de los términos fundamentales sobre los que va el artículo. Es una opción, nuevamente, cuando uno conoce bien el tema y le hace falta precisar mucho. Hemos visto que hay estructuras arbóreas, en este caso, este ya es un término final, pero si hubieran términos posteriores, términos más abajo, por defecto, lo que hace PAM-MED es buscar en todos los que hay abajo. Eso, en determinadas circunstancias, puede que no nos interese, y en ese caso se utiliza otra opción, que es no incluir esos términos MES, esos encabezamientos de materia, que están debajo del término que yo estoy utilizando para no hacer una búsqueda para cosas que yo no quiero, sino solo para lo que quiero. Nuevamente, es una opción bastante precisa, que solo se utiliza cuando se conoce bien un determinado tema o cuando, en el transcurso de una búsqueda, vemos que eso nos puede ayudar a precisar la información. ¿Cómo se accede a la búsqueda por MES? Pues en la pantalla inicial de PAM-MED, en la parte derecha, en la columna que pone Explore, hay una opción, que es MES Database, y si la pulsamos, nos lleva a la pantalla de búsqueda de los MES, que es una pantalla todavía en el entorno que durante décadas ha utilizado PAM-MED, y en la ventana de búsqueda de los MES, iríamos buscando los encabezamientos que nos interesan para la búsqueda que queremos hacer, como vamos a ver inmediatamente. Gracias. 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 Gracias.